Me dijeron que te vieron por ahí, que te cuentas muy bien y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir Que si decides regresar hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida, eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa, tuyo en mi corazón Dicen algo te he fallado, te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer Amor te extraño tanto que no sé ni qué hacer Baby regreso voy a enloquecer Para darte prisa tú no puedes ver que yo te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Y te sigo amando igual que ayer Que te vieron, que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Solo que tú me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas tonta, lo hiciste ayer Como tú lloras de yo, también lloré No te sufrirás, soy igual que tú Soy igual que tú Te moviste el corazón, sos tu piel No te hagas todo lo que sos tu chica Como tú lloras de yo, también lloré No te sufrirás, soy igual que tú Hoy un hombre nuevo se levanta Ahora sí voy a dejar que las hogas se partan Lo que nos toque fue que Dios nos lo reparta Yo sé que yo no fui un santo, pero usted no fue muy santo De más que decir que esto sintió Ya se perdió, se mucho rindió Aguante mucha pichajera, mucho nervioso Ahora soy yo el que decide hablarte sin rodar Mírame a la cara y atreverte a decirme que fuiste fiel Mira, lo que es amargo nunca sabía miente ¿Por qué te empangaste? ¿Quién sabe con quién? No reclames si te no lo hicimos Soy igual que tú Te rompiste el corazón, sos tu piel No te hagas todo lo que sos tu chica Como tú lloraste y yo, como tú lloré No te sufrirás Soy igual que tú ¿De qué tú hablas? ¿Y por qué me reclamas? Si caímos en la tentación Soy igual que tú Deja el show, no me vengas con ese flow Soy igual que tú El que la hace, la paga, un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza No, se acabó el amor Se te cae todo, se te fue el tene Ya me di de fuente que usted no me contiene Nada me detiene, nadie me detiene Él te manda, no dale palabra lo que uno tiene Y ya sé que vas a llorar Pero ni siquiera nos lo vas a reclamar Lo que tú estás pasando, ya yo lo pasé Lo superé, abandoné, pero no olvidé Hoy a nuestro amor lo entierro Así que bregué con tu caso, es triste, pero La diferencia es que yo no me aferro Somos iguales, tú caminas y yo un perro Tú soy Veo mi reflejo en tu mirada El amor que tú me dabas no valió nada Baby, lo siento Yo no te quiero Soy un hombre nuevo Soy igual que tú Soy igual que tú No lo viste en tu corazón No me haces tu piel No te hagas no valió nada Estás violeta Como tú lloraste Yo no te lloré No te sorprendas Soy igual que tú Yo, Sobrenatural Alesi, Pino, Torino Y los presidentes Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes, mami, que voy a toa Dile que siga su camino y que no te jola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Estoy cansado de buscarte los domingos por la noche Que te trate como quiera Y yo mirando por mi coche a la ventana Dile que te tire a ver quién gana Es que quiero verte y no me aguanto hasta mañana Y quiero tenerte, mami, poderte abrazar Sentirte sin miedo, nada va a pasar Tranquila, yo te voy a cuidar Tranquila, esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sexo enmigo, te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes, mami, que voy a toa Dile que siga su camino y que no te jola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami, esta noche seguro que yo te rapto En el VIP de la disco, quieres contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el llanto de aquel mal amor Haciendo el sesgo enmigo, él te siente mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes, mami, que voy a toa Dile que siga su camino y que no te jola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Y que no se te olvide Wolfine La versatilidad de la calle Chris Jedi Y este verano sale el sol Va saliendo el sol Y hace calor Y hace calor Y hace calor Y hace calor Playa y en la arena Vamos allá Y hace calor Y hace calor Quítate el pantalón Come on Oh Sol Playa y en la arena Vamos allá Y hace calor Y hace calor Quítate el pantalón El tsunami Baila morena Baila morena Debajo el sol Encima de la arena Baila morena Baila morena Debajo del sol Y encima de la arena Y útale el sombrero Que se quema Ella es tranquila y se pone desde el canero Ella me llama siempre pa' que no te creas Y a mí me gusta esa nena Me gusta esa nena Te la presento Se llama Lorena Sin miedo Que en el agua Ella parece una sireca Y a mí me gusta Ella me encanta Y ella se luce Cuando ella hay el canto Sol Playa y en la arena Vamos allá Y hace calor Y hace calor Y hace calor Y hace calor Sol Playa y en la arena Vamos allá Y hace calor Y hace calor Y hace calor Y hace calor Y hace pantalón Le gusta el reggae Pero con un pumbum se desvela Date a la cita Para de morir Y se cuela Eso es los sábados No falla Los domingos pa' la playa Ella se quita la toalla Y todito se desmaya Si la vieras Cuando se quita el pantalón El vampiro y el león Se seca Baila morena Baila morena Debajo el sol Encima de la arena Baila morena Baila morena Debajo el sol Encima de la arena Sol Baila morena Baila morena Baila morena Monserrate Y el incomparable Caballeros Donde la nascentes Tivete Una evolución musical Baila morena Carrientos Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no Oh nena, tu padre no me quiere por mi flow, nena Por lo mucho que te quiero, mami, oh nena Porque no sabes lo que siento, mami, oh nena Y no puedo entender Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia Pero a mí me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia Si tú quieres yo te puedo llevar Un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Besarte se siente bien Hey, a mi calle con te voy a llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Yo sé que te va a gustar Oh, oh Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no If you supieras que yo También tengo lo mío Oh no, oh no Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Olvida Ricky B. Con mi llama, mi celly Bien, si le estás así, bien Machiavelli No te sorprendas, sé que acomodilla mis prendas Oye, no sé lo que piensas de mí Pero sé que trate por atención, mami No busques más, sígueme Yo sé que tú también She got the body and the looks to kill The blue eyes, brown skin, make a nigga feel ill Girl, oh, you know what's the deal, girl Oh, can't you see, girl Perdóname el atrevimiento Cuando yo me acerco a tu cuerpo Tu piel me causa excitación, si tú me quieres bésame la boca Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tu supieras que yo también tengo lo mío Oh, no, oh, no Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh, 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 oh. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Yo también tengo lo mío. Oh, 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 oh. Hey. Al, Daniel, pa, Yagi, Maggi, pa, de la que chavado, Flow Factory. Unidad, 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 unidad. Y todo, nosotros somos los más. Oh, 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 oh. Cuando te bailes así, me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero conectarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero aceptarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero perrearte. Perrearte, asustarte. Perrearte, conectarte. Perrearte, asustarte. Todo lo puedo resistir. Cuando bailas así, no me cabe duda. De que tú estás bien dura. Dale, mami, mueve tu cintura. Que le nos quiere probar tu sabrosura. Tu movimiento es hermoso, un poco es jandaloso. Que tan solo verte me pongo furioso. Ven y mastícame como un grosso. Ven, mamacita, y siente mi coso. Me pones en tensión. Cuando bailas así, me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero conectarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero asustarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero perrearte. Perrearte, asustarte. Perrearte, conectarte. Perrearte, asustarte. No lo puedo resistir. Dale menea, maiculea. Tráquetea, somete a piropea. Poquetea. Me pones mal a mí. Dale menea, maiculea. Tráquetea, somete a piropea. Dale menea, maiculea. Poquetea. Eres una bandolera, baby. Yaquiao. Dale menea, con mi cuerpo juega. Pégate nena, sacude tus caderas. Dale morena, con mi cuerpo juega. Pégate nena, sacude tus caderas. 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 Me pones en tensión. Cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero azotarte. Y yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero azotarte. Declaro que quiero azotarte. Y yo. Te quiero sentir. Me pones mal a ti. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Ya no le gusta quedarse en su casita. Tranquilita. Porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es desde el playero. Pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo. A los on de la idea le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara. Lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta se mueve. Ea. 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 Se le ve. Que se le sale por los poros. Cuando escucha piscicor y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los foros. Bajando reggaeton al arco se graba. En su cuerpo bailando frente al espejo. Y lo tira por un teniente fresca. Eh. Bailando los pan. Sex. Mueve su cuerpo BVD. Sex. Así la vista se le ve. Que. Adita, 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 adita. Sex. Adita, 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 adita. Sex. La nena no se compara. Lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta se mueve. Ea. 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 Estoy muriendo, porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento Y yo te estoy muriendo Regresame por favor, porque sin ti me estoy muriendo Porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento Y yo te estoy muriendo Regresame por favor, porque sin ti ya no puedo Regresame por favor, a fuego lento en la agonía Quiero tenerte ya, quiero que tú seas mía La pena me mata ya no ves, existe la alegría Desde que te fuiste en mi cama Se encuentra vacía Me estoy muriendo de pena Me estoy muriendo de pena Sin ti los días son largos La noche es un eterno Yo quiero estar contigo Pa' que ser tan solo amigos Y cuando yo te recuerdo siento que ya estoy perdido Otra vez yo quiero verte Mi amor yo socorrete En mis brazos tenerte estar contigo hasta la muerte Ya no aguanto este sorrento Me traigo y no te miento Desde que tú te fuiste solo queda sufrimiento Me estoy muriendo, porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento Y yo te estoy muriendo Regresame por favor, porque sin ti me estoy muriendo Porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento Y yo te estoy muriendo Regresame por favor, porque sin ti ya no puedo Desde que te fuiste yo me siento perdido No aguanto las ganas de estar contigo Sin ti no es lo mismo, me siento vacío Me faltan los besos que me daban alivio Y yo estoy más mal, mi mundo es incierto Ya no puedo más con mis sentimientos Regresa ya, amor te lo ruego Ven a rescatarme de este infierno Y yo te estoy muriendo En mi mundo es incierto Ya no puedo más con mis sentimientos Regresa ya, amor te lo ruego Ven a rescatarme de este infierno Me estoy muriendo Porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento Y yo te estoy muriendo Y yo te estoy muriendo Regresame por favor, porque sin ti me estoy muriendo Porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento Y yo te estoy muriendo Y yo te estoy muriendo Y yo te estoy muriendo Regresame por favor, porque sin ti ya no puedo Yo te estoy muriendo Travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Es más, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N.I.C.K N.I.C.K Niki 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 Nihui Nihui N.I.C.K Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Amigos, hoy es la noche, aunque me rodee tanta maldad Soy una gálgola, de noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, managueo, la Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda Cuando me suben en la gala, de noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, managueo, la Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda Es que en la noche está buena, y más buena están las nenas Que cuquean por la disco sola, solicitando y soltera Cuando se mueren por el reggaeton, si le da con perra y me prende candela Ella busca activarse sin pensarlo, soltarse Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes, el flow de gang Curiosa por sí sola, algo interesante Soy una gálgola, de noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, managueo, la Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda Convertido en el peceo, y lo que veo no lo creo, ella rompe bien la cintura y me judeo, se da cuenta Y me sigue el maquileo, le bateo, la rodeo, llevándola de paseo Otra gatita gálgola, no se me cae el maquileo, me la tengo a percomer Porque soy una gálgola, me mantengo en locura, seguro que ya voy en el cuarto nivel Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Amigos, hoy es la noche, aunque me rodee tanta maldad Porque yo soy una gálgola, de noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, managueo, la Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda Convertido en el peceo, y lo que veo no lo creo De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, managueo, la Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda Convertido en el peceo, y lo que veo no lo creo No se trata de componer, se trata de componer Pueden existir muchos productores, arreglistas, compositores Pero este género depende de Departes como Y.Y.Y.Y.A. Live Music Algan El Aboratorio Papi El Sur Prrr 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 Prr